Cinco periodistas hípicos, partida, la largada es pareja, va doble jack por la parte central de la pista con su velocidad característica, ocupar claramente el primer puesto, ataca por el centro bucólico con premio de oro para el segundo, North Wing corre cuarto en el quinto puesto, avanza por la parte central el caballo Ristre con el ejemplar Royal Passion, luego corre Biancamano, indudable penúltimo, Yovanato último, Calengo, doble jack, adelante, en 24-2 los primeros 400 metros, domina doble jack, el clásico periodistas hípicos de la temporada oficial de 1985, bucólico continúa en el segundo, premio de oro en el tercero, en el cuarto Ristre, quinto North Wing, después corre el caballo Biancamano con Royal Passion, mientras que el favorito indudable, anda un tanto comprometido, mejora mucho desde el fondo, Yovanato por dentro, y sigue en el último lugar el caballo Calengo, doble jack domina en 48 exactos, los primeros 800, el clásico periodistas hípicos, temporada oficial del 85, bucólico viene a perseguirlo más de cerca, premio de oro, quedó en el tercero, avanza para el cuarto el caballo Ristre y para el quinto por dentro, indudable con Yovanato y también Biancamano, pero doble jack está crecido en la punta, doble jack domina en 1-13-3 los 1200, cuando entran ya en la recta final, entran en la recta final con doble jack, adelante, viene Yovanato para el segundo, indudable para el tercer puesto y para el cuarto el caballo Biancamano, Yovanato por el centro e indudable por fuera contra el caballo doble jack, domina Yovanato, Yovanato, el clásico periodista hípico, insiste indudable con Norwin para el segundo puesto, pero Yovanato tiene el triunfo asegurado, no puede perder Yovanato, el clásico, ganó Yovanato, Yovanato, segundo indudable, tercero doble jack, cuarto Norwin, quinto Biancamano, luego Ristre, Calengo, Bucólico, Royal Passion, último premio de oro.